Listo, video 4 Ahora si vamos a hacer el index Ya, y vamos a hacer un formulario De hecho aquí va a ser iniciar sesión Iniciar sesión En las clases anteriores ya vimos que podíamos colocar CSS En esta clase no lo vamos a hacer Ya Es muy buen juego ese Ya Tiene un action Y tiene un method Entonces va a tener un tag input Type text Name Place call Type password Ay señor Este va a ser el De este root De hecho vamos a colocarle root nomás Root Root Y Y va a tener un input type Thank you Todos los formularios debiesen ir a un servlet Ya Van a haber algunos casos En el caso de los Buscar Que van a ir hacia sí mismos Hacia el mismo JCP En cualquier otro caso Hacia un servlet Ya La extensión del La url Patron del servlet Debe ser .du Ya Cuando hacen algo Todas las vistas deben ir en JCP Todo lo que tiene que ver con BICETO JCP Oca Ok No se está en el input Para porque Está escribiendo Es que cuando uno como es hombre Es más posible hacer dos cosas a veces Hay cosas que sí se pueden Si pero me refiero cuando uno habla y está Ah no No, no, no De hecho un mito que una persona puede hacer dos cosas a la vez De hecho si tiene hilos De hecho hasta usted mismo lo explicó una vez Que ya hacía dos cosas a la vez Si Pues eso ¿En serio? Si No 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 Ya filo Filo ya Sigamos Dije algo malo no? Que tenso No 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 Para que lo tijiten Para que lo tijiten Para que lo tijiten No lo tijiten Lo sube así Ya Y esto Ah pero ahí mira justo hice mención que iba a hacer un servlet Así que Va a ir Vamos a crear otro paquete Y vamos a colocar aquí servlet no mas O controlador Controller Ya Y vamos a crear un servlet para iniciar sesión se va a llamar iniciar sesión servlet con una letra mayúscula porque es una clase oye, si está grabando ahora quiere decir que el otro no lo había grabado o no, o no le puse pausa quizá no le puse pausa porque yo cuando la quiero no hay que irlo después va a dar igual va a dar igual aquí no va a dar igual y ponen atención iniciar sesión servlet el patrón url va a ser el siguiente iniciar sesión punto do por convención punto do iniciar sesión punto do finish y vamos a borrar los comentarios pero que es bobo recuerden que cada servlet por si a usted se lo olvida tiene el método do post do get y process request por defecto si llega a do post o a do get llama a process request que es lo que vamos a hacer ahora lo que hacíamos nosotros era borrar eso borrar arriba ahora vamos a usar process request para ambos ya no borrar nada dejamos ahí nomás ya entonces el iniciar sesión vamos de hecho vamos a borrar lo que tenga process request claro y necesito que entienda algo mira el iniciar sesión yo tengo index punto jcp va a llegar se ve un poquito va a llegar hacia este servlet iniciar sesión punto do y ese servlet va a ser dos cositas si el usuario está correcto si el usuario está correcto va a ir hacia menú punto jcp si menú jcp y ese menú ese jcp va a tener un if dentro si es un usuario administrador hace tal cosa si es esto y sucesivamente si el usuario está mal o sea en el caso de que esté mal o que esté el usuario erróneo va a ir hacia error punto jcp si y va a mostrar algún mensaje no sé en el caso de que el usuario esté key en un futuro vamos a utilizar sesiones para poder subir el usuario hacia la sesión ya entonces que es lo que nos falta antes de ver si inicio sesión o no menú jcp y error jcp ya así que vamos a crearlo webpages no, no es webpages webpages ¿no? new jcp y un menú punto de hecho menú no más y jcp error ya vamos a un break no más chiquillos bueno listo chiquillos entonces en el iniciar sesión servlet vamos a crear un objeto del tipo data ¿no es cierto? el import se hace automático encerramos en un try catch y va a venir viajando desde el index ¿ya? el index está aquí bueno iniciar sesión punto do copiamos eso y en el action del index va a ir hacia el el servlet ahí está solamente eso dice chiquillos en el action del index iniciar sesión punto do ya entonces voy a voy a rescatar el root sería request punto get parameter claro sería root y lo mismo con el la pass y acá sería la pass recuerden que esos datos que están aquí son el atributo name de los input de index ¿ya? o sea name root y name pass poniendo acá get parameter root y pass ¿ya? una vez que tengo eso puedo rescatar al usuario de hecho usuario u va a ser igual a data punto get usuario root y pass y ahí viene el if que digo yo digo si el usuario es nulo quiere decir que está incorrecto y si no estamos ok o sea aquí vamos a estar mal y acá estamos ok ya en el caso de que esté mal con response punto send redirect vamos a enviar hacia aquí estamos mal error punto jcp y si está ok response punto send redirect menú punto jcp y paro para que comer ideal que hayan errores para que los veamos inmediatamente aquí iniciar sesión vamos a ver uno que esté malo el root un root que no exista manda hacia error aún dice hello world pero está en error por lo menos vamos uno que esté correcto menú ya voy a ir puesto a puesto a ver si hay algunos errores ya vamos hacia error punto jcp y por ahora va a decir en un h1 error y aquí error al iniciar sesión clic es con ck ¿no es cierto? si ya y mi idea es decir clic acá para volver ya o sea clic acá que eso va a ir hacia index clic acá para intentar de nuevo ya esa es la página de error va a arrojar un h1 error al iniciar sesión clic acá para iniciar sesión o sea con ese pequeño cambio yo inicio sesión de forma incorrecta si se lo inicia sesión clic acá para iniciar sesión y vuelve ya así que bueno el video está hasta acá porque ya vamos mucho y de 10 minutos de hecho vamos a ver vamos a ver